¡Ey, qué show, qué rollo con el pollo, familia! Tengan todos ustedes... ¡Ey, pero este no es tu canal, carnal! ¡Ah, caray, sí! ¡Oye, Hugo! ¿Dónde quedó? Vamos a ver qué pedo. Vamos a buscarlo. ¡Ah, se me hace que lo vieron por acá! ¡Vámonos, Lamialdo! ¡Se, Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo! Hola, soy Hugo Blog, y tal vez te estés preguntando, ¿por qué duré más de dos meses sin subir un video? Bien, antes de platicarte cuáles fueron las razones, quiero agradecerle a todas esas personas que se tuvieron el tiempo de preguntar, ¿qué pasa, Hugo? ¿Por qué ya no subes videos? No he estado pasando mi mejor versión, pero bueno, los tiempos van a cambiar y sé que nos va a ir mejor. Pero hoy quiero aprovechar este pedazo de video, para decirle a Hugo Vega, que pase lo que pase, y que a pesar de que las cosas no vayan bien, mientras uno respire, siempre habrá otra oportunidad. Hugo, no te dejes caer por lo que digan o hablen, y siempre haz las cosas con amor y compasión. Pero sobre todo, nunca hagas las cosas tratando de dañar a alguien, y siempre, cuida mucho lo que hables, lo que digas, y cómo actúas. Hugo, tienes mucho potencial, sigue adelante, hazlo por ti, hazlo porque te apasiona. Y yo, Hugo Vega, te digo a ti, Hugo Blog, que si pensabas que era tu fin, claro que no, es hora de despertar, y ser más fuertes que nunca. Que show, que rollo con el pollo familia, pues espero se encuentren todos bien, y pues aquí está nuevamente, Hugo Blog. Gracias ahí a mi amigo Aldo, a mi amigo el Roy, que se prestaron para esta entrada. Y pues yo ya pensé que ya no iba a poder subir videos, yo pensé que ya se había acabado el canal. Platico un poco de qué fue lo que pasó. Por ahí me restringieron el canal, hasta unos días atrás. ¿Cuáles fueron los motivos? No lo sé, pudieron haber sido uno y varios. Hice un video en un día muy festivo, aquí de Guadalajara, y por haber dicho tanto la palabra M-U-E-T, bueno, esa del día que hice ese video, me penalizaron por haber dicho tantas veces esa palabra, de muer, ¿verdad? Posterior a eso, yo estuve mandando mensajes a YouTube, de por qué me quitaban vistas, esto, como una tipo queja. Y bueno, por ahí hubo algo de malentendido. Y posterior a eso, en esos mismos días, hice un video hablando de Adrián Marcelo, al cual le pido una disculpa, ya que me hizo mención él en ese video, y por Facebook que pidiera una disculpa pública. Entonces, le pido la disculpa a él, a su equipo de trabajo, por haber hecho ese video, que realmente no era mi intención nada más hablar mal de él, ni de ellos. Mi intención fue otra, pero se malentendió todo, y al final de cuentas, se juntó todo. Se juntó todo, hasta que, pues, me restringieron mi canal, y ya no pude subir nada de videos. Y pues hoy, hoy ya, ya estamos otra vez de regreso, vamos a ver qué es lo que vamos a poder estar subiendo. La verdad, sí estaba algo como triste, podemos decir, algo con sentimientos encontrados, porque, pues entonces te das cuenta que los creadores de contenido hacen este tipo de acuerdos para poder hacer como la fama, o para hacer polémica, la cual yo no quise generar polémica, al contrario, lo que yo quería era que llegara a gente para que tuviera cuidado con ese tipo de mensajes. Y, bueno, te da un sentimiento encontrado de que es una persona que yo lo veo, lo sigo, me emociona verlo, y de pronto ni siquiera tener esa parte de diálogo, si da un poquito de tristeza. Y, bueno, nada, creo que, por lo pronto, en este regreso de Hugo Vlog, es lo primero que tengo que hacer, de ser humano a ser humano. Adrián, a ti y a todo tu equipo, discúlpenme, perdón, me lo pediste que lo hiciera, aquí lo hago como caballero, de hombre a hombre, pues no te conozco en persona, si no en persona, pues, iba y te pedía una disculpa. Y, pues bueno, ya pasaron dos meses de ese suceso y hasta apenas ahorita puedo subir otro video. Esta fue la razón por la cual, pues, Hugo Vlog, su servidor, estuvo ausente. Que viene para Hugo y el canal, en este 2024, ahora sí que, lo que caiga. Prácticamente, yo agarro la cámara, le pongo play, y lo que tenga que salir, que salga, va. Entonces, no, no se pierdan ahí nuevos videos, ahí con MX Antiguo, con el buen Roy, de Hombres de Barranca, saludos a Emma, a Doolaham, a Rubén, al tío, a Byron, a todos los Hombres de Barranca, y saludos y un abrazo especial para el buen Beto, que tiene el tiempo también de platicar y darme ahí, pues, unos consejos. Como ser humano tengo errores, discúlpenme, no es mi intención dañar a alguien, ni con mis videos, ni con mis palabras, ni con mis acciones. Ya voy subiendo aquí una barranca, pues, ahora sí, yo creo que ya ahí vamos a pararle. Que Dios me los bendiga, cuídense mucho, y nos estamos mirando hasta el próximo video. Y recuerden que la cosa es calmada, muy calmada. Chequense las aventuras, eh. Ahí vamos, esto se me hace que es una cueva de un jabalí o de un animal, pero vamos para abajo, miren. Nada más, lo que es estar con Hombres de Barranca. Dice el Roy, que no le gusta grabar a veces esta zona porque... Mira nada más, cómo va uno con estos carajos. Y luego dice el Roy, ah, está bien fácil la ruta. Estamos aquí, pinche medio de un nido de puma. Sabrá Dios quién estuvo aquí, cabrón. Pero aquí hay una pinche maquita en medio de la nava. Hay un rollito de puro popodrilo. Ah, y también hay un chingo de pisadas de jabalí. Así que por aquí yo creo que va a estar la manada. Tenemos que estar bien pendientes de eso y cerca, todo. No mames, mira, por andarle jugando al pinche chita, güey. ¿De dónde brinqué? Brinqué de ahí, güey. De un toque ahí para acá. Es lona, cabrón, no mames, pinche Roy. Pero no te golpeas, ¿verdad? Pues sí, un poquito, la cara. Con esta. No, y quería el cabrón que, que, mira, ve nomás cómo me quedé, ya. De todo lo que, lo que. Quería que brincara una de tres metros. No, qué bueno que brinqué para abajo. Y no a lo largo, porque a lo largo me hubiera quebrado. Pues ahí estufa. Ya salimos. La parte peor. Que ahora sigue la extrema, dice el Roger. Ah, no, bueno. Pero ya, ya salimos, miren. Ahí está. Ahora sigue lo peor. A lo mejor me tengo que sentar. O a lo mejor y no tengo que grabar. ¡Vamos al extremo! ¡Ándale! Estas sí son aventuras al extremo. Y aquí hay algo, no sé, espérate, espérate. No vayas a agarrarlo. No sé, güey, donde sea. Es una caja de cigarros. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.